...uno de los puertos pesqueros andaluces... ...con más variedad y cantidad de capturas... ...es sin duda, el de Isla Cristina, en Huelva... ...y hasta aquí nos hemos trasladado... ...para conocer de primera mano... ...nuestro producto estrella de hoy, la breca. -"Bueno, soy Mariano García... ...patrón mayor de la cofradía de pescadores... ...estamos en la lonja Isla Cristina... ...una lonja que es a nivel andaluz la primera... ...en volumen de pescado... ...empezamos por la mañana con la sardina y el boquerón... ...luego a mediodía procesamos 8.000 kilos de childa... ...y por la tarde nuestro pescado de estrella... ...como puede ser la gamba, la cigala, la merduza... ...el rodaballo, infinidad de pescados... ...pero también tenemos la suerte que hacer... ...una lonja de pescado fresco... ...y su captura es a diario, tenemos... ...una gama de pescado que... ...para el consumidor es muy atractivo... ...porque son de presión medio, como puede ser la breca... ...la dorada, la picúa... ...la breca... ...es un pez perciforme de la familia de los espáridos... ...muy común en nuestros mares... ...y muy apreciado en los últimos años... ...por su sabor y versatilidad a la hora de cocinarlo... ...entre las especies que tenemos... ...la herrera o la breca en este caso... ...son un pescado que se captura de forma muy artesanal... ...pero sobre todo es una flota de trasmayo... ...que en este caso es la flota más artesanal... ...que se puede encontrar dentro del mundo de la pesca". De carne blanda, delicada y exquisita... ...la breca está considerada como un pescado blanco... ...y pertenece a la familia del besugo. Continuamos en el puerto pesquero y la lonja de Isla Cristina... ...donde con la llegada de los barcos... ...encontramos un continuo bullir de gentes y capturas... ...gracias a nuestros pescadores... ...estamos además conociendo... ...un poco más acerca de nuestra protagonista de hoy... ...la breca. "...bueno, la frescura en la breca se reconoce por la gaya... ...como todo pescado y sobre todo por la brillantez... ...de su piel, de las escamas y de sus ojos ¿no?... ...nosotros no tenemos problemas con esa frescura en el pescado... ...y sobre todo con la breca porque... ...al tener reconocida una marca de pescado y marisco y la Cristina... ...ya en sí no puede subastarse un producto... ...que no haya sido cogido, no del día sino de horas". La breca posee una carne bastante magra... ...y destaca por su contenido en proteínas de alto valor biológico... ...también, es importante su aporte de minerales... ...como el fósforo y el potasio. "...sí, la breca no es un pescado estacional... ...se puede consumir todo el año... ...y como garantía, como hemos dicho anteriormente... ...es un pescado que por su bajo precio y su frescura... ...es asequible a todo el mundo". Por sus propiedades nutritivas, por su delicado sabor... ...y porque tiene una buena relación calidad-precio... ...recomendamos el consumo y disfrute de la breca... ...que además, admite diversas preparaciones.